¡Suscríbete al canal! El terremoto de Sichuan del 12 de mayo del 2008 sacudió el condado de Wenzhuan en China. A las 14 horas local, el sismo fue de una magnitud 8. Según las sacudidas, dejaron sentir incluso en Pekín y en Shanghái, a lo largo de la República Popular China y en la capital de Vietnam, Hanoi. La ciudad más importante en cuanto a cercanía del epicentro es la de Chengdu. Cinco colegios fueron aplastados por los derrumbes, quedando los niños dentro. Se dice que entre estos escombros y los de otras partes de la República Popular China, es casi seguro que haya quedado personas. Aún no se sabe si hay sobrevivientes entre estos escombros. Fue el segundo terremoto más desastroso de la historia de China, tras el terremoto de Tangshan en 1976, que provocó la muerte de 250.000 personas. Con esta noticia y en homenaje al sexto aniversario del terremoto de Wenzhuan, comenzamos el programa del día de hoy de Conexión China.